LITERATURA, ANTROPOLOGÍA Y PERIODISMO CÓMO REPRESENTAMOS LAS REALIDADES COMPLEJAS Y ESCURRIDIZAS QUE SE ESCAPAN A LAS PALABRAS Sobre nuestros invitados, Connie Quirós, promotora de lectura, magíster en estudios de la cultura y literatura, ha trabajado con bibliotecas públicas y escolares en diferentes departamentos del país y con diversas comunidades regionales y étnicas. Ama conocer y leer las historias que se pueden contar de cada pueblo que visita. Desde el año 2014, está vinculada con la red de bibliotecas del Banco de la República y desde el 2016 hace parte del grupo de mediadores del proyecto La Paz se toma la palabra. Sobre nuestro invitado, Diego León Blanco, mayor de Metropología Social, ha trabajado con comunidades rurales en el contexto del conflicto armado colombiano, tiene además amplia experiencia en espacios educativos y culturales, desde procesos de formación en resolución pacífica de conflictos, derechos humanos, sociedad y cultura, promoción de lectura y escritura. Hace parte también del grupo de mediadores del proyecto La Paz se toma la palabra del Banco de la República. Entonces les damos la bienvenida y agradecemos la participación y aceptar la invitación que desde el Banco se ha hecho por parte de la analista Liliana Cárdenas, quien también es la que lidera el proyecto La Paz se toma la palabra. Entonces les damos la palabra y muchísimas gracias. Gracias Dayana. Pues buenas tardes para todos. Gracias por estar en este espacio. Nosotros queremos hacer una conversación en torno a la literatura, al periodismo y a la antropología, que son como las ramas que hemos estudiado y en las que nos hemos desempeñado en los últimos años. Y también lo que ha permitido como tejer una amistad también y pues como hacer un tejido pues en cuanto al conocimiento y al pensamiento. Entonces, pues bueno, yo lo que había traído es como promotora de lectura una, algunas lecturas que les quería compartir. Arrancaré con un texto de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano. Sí, que bueno, nos ha deleitado con grandes obras como Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, el Pantaleón y las Visitadoras. Entonces, él también tiene una fase como ensayista, muy chévere, y tiene un ensayo buenísimo que se llama La Literatura y la Hora. En este ensayo, este fue el que él leyó cuando le dieron el premio Honoris Causa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 2001. Entonces quisiera empezar con esta defensa de la lectura y la literatura. Lo que hace él en este ensayo bellísimo que se llama La Literatura y la Hora. La literatura y la vida. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, es, ha sido y seguirá siendo mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en las que se hallan, incluso los tiempos históricos que determinan su horizonte. Nada enseña mejor que la literatura a ver, en las diferencias étnicas y culturales, la riqueza del patrimonio humano, y a valorarlas como una manifestación de su múltiple creatividad. Leer buena literatura es divertirse, sí, pero también aprender de esa manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a través de la ficción, es ver esa complejísima suma de verdades contradictorias, como las llamaba Isaías Berlín, de que está hecha la condición humana. La literatura no comienza a existir cuando nace, por obra de un individuo, solo existe de veras cuando es adoptada por los otros, y pasa a formar parte de la vida social, cuando se torna, gracias a la lectura, en experiencia compartida. Miren esto tan chévere que dice, sin la literatura no existiría el erotismo, el amor y el placer serían más pobres, parecerían de delicadeza y exquisitez, de la intensidad que alcanzan educados y asusados por la sensibilidad y las fantasías literarias. En un mundo aliterario, el amor y el goce serían indiferenciables de los que sacían a los animales, no irían más allá de la cruda satisfacción de los instintos elementales, popular y tragar. Otra razón para dar a la literatura una plaza importante es la vida de las naciones, es la vida de las naciones, sin ella el espíritu crítico, motor de cambio histórico y el mejor valedor de su libertad con que cuentan los pueblos, sufriría una merma irremediable, porque toda buena literatura es un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos. Gracias a la literatura somos otros, más intensos, más ricos, más complejos, más felices, más lúcidos, que en la constreñida rutina de nuestra vida real. Bueno, aquí cuando dice más felices, pues no estoy muy de acuerdo, pero bueno, lo respeto también. La historia no está escrita, no hay un destino preestablecido que haya decidido por nosotros lo que vamos a hacer. Depende enteramente de nuestra visión y voluntad que aquella macabra utopía se realice o eclipse. Si queremos evitar que con la literatura desaparezca o quede alinconada en el desván de las cosas inservibles, esa fuente motivadora de la imaginación y la insatisfacción y nos hace más libres y de vidas más ricas e intensas, hay que actuar. Hay que leer los buenos libros e incitar y enseñar a leer a los que vienen detrás, en las familias y en las aulas, en los medios y en todas las instancias de la vida común, como un quehacer imprescindible, porque él impregna y enriquece a todos los demás. Bueno, hasta ahí Mario Vargas Llosa. Pues lo que hice fue partir de, con este ensayo de Mario Vargas Llosa que es sobre todo una defensa de la literatura, de la buena lectura, y de toda la riqueza que nos puede traer al mundo, sobre todo por ser la literatura una fuente de insatisfacción personal, como dice él, esto hace que nuestra curiosidad y nuestro sentido crítico esté despierto todo el tiempo, que estemos siempre buscando un poco más allá. No sé si quieras decir algo aquí, Diego. La idea era un poco generar este diálogo con Connie, ella un poco desde el campo de la literatura y yo desde la antropología, y trayendo también algunos ejemplos del periodismo, para pensar ejemplos muy específicos de formas de narrar o formas de reflexionar sobre la realidad o la vida cotidiana, ¿no? Y esto, de alguna manera quisimos también que tuviera como propósito o una intención nuestra es como incentivar el ejercicio de la lectura, ¿no? Por eso quisimos también como seleccionar unos textos, unos libros muy particulares para comentarlos con la intención de que la gente diga oiga, quiero leerlo, esto está interesante, como que llevar a la persona a que indague sobre esto que queremos compartir, ¿no? Entonces, como que eran esos nuestros propósitos, que esa excusa para hablar y reflexionar sobre esas formas de narrar y de escribir la cotidianidad o la vida en general, pues que sirvan también para invitar y motivar a leer cosas. Eso sencillamente. Entonces, ya vi que arrancaste con lo de Vargas Llosa, pues no, inicialmente no te comentaría nada, pero si quieres continúa y ya ahí meto la cucharada cuando sea pertinente. Ok, listo Diego, gracias. Y bueno, te volviste. Entonces, bueno, con la presentación de Diego, entonces, y con la lectura que hice de Mario Guarda Tiosas, que es justamente eso lo que queremos hacer de este espacio y que ojalá no sea el único. Con Diego siempre coincidimos como en estas temáticas, por eso precisamente a partir del conversatorio que él tuvo la primera vez en este espacio de la Pase con la Palabra y las lecturas confinadas como que decidimos establecer este diálogo para darlo a conocer a los demás y que chéveres ustedes más adelante también se animan a hacer algunas preguntas acerca de esas inquietudes que a veces la misma realidad y la literatura nos generan. Lo que partiremos es justamente de la realidad. ¿Y por qué de la realidad? Porque, bueno, personalmente pienso que la literatura, especialmente la literatura contemporánea, que es de algunos de los ejemplos de los que he traído, como que recoge de una manera muy contundente la realidad, especialmente en nuestro país. Creo que esa realidad es como digna de contarse. Sí, es necesario también, alguien decía por ahí que la literatura también se puede convertir en un documento histórico. Y creo que coincidimos con varios, creo que es mucho mejor poder conocer la historia a partir de la literatura. ¿Por qué? Por la forma en cómo está contada. Entonces, siento que los escritores, no solo los colombianos, hablo de general, como que han recogido mucho del tiempo, de la historia y del espacio para poder contar. En ese sentido, siento que la literatura se convierte como en una escuela de formación crítica, porque todo el tiempo nos está recordando también, es como una manifestación de la memoria. Y a partir de las cosas que leemos nos volvemos seres más conscientes, seres más empáticos. Como les decía, ahora la literatura es una fuente de insatisfacción permanente, si todo el tiempo hace que estemos buscando, que estemos, sí, que estemos buscando como esas otras miradas, esos otros espacios. Además que, bueno, la literatura en sus diferentes géneros, tanto en la novela como en el cuento, en la poesía, sí, como que lo que busca fundamentalmente es poder acercarse, poder conocer como la humanidad, poder conocer el sentido existencial también del ser de una manera un poquito más profunda, sí, yo siento que el género que más desarrolla, quizá está con mayor profundidad, es la novela. En Colombia, pues, por ejemplo, tenemos escritores como Evelio Rosero Diago con su novela Los Ejércitos, tenemos a Laura Restrepo, por ejemplo, sí, la última novela que escribió Laura Restrepo se llama El Divino y el divino justamente tiene que ver cuando se pasó en Puesaco con la niña, ¿cómo se llama? de Avelino Zambolino, que me escapa el nombre en este momento. Entonces, sí nos damos cuenta, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez con el reino de las cosas al caer, ver cómo estos escritores toman de la realidad colombiana, sí, toman unos fragmentos para poder contarnos y para que nosotros los lectores y los ciudadanos nos acerquemos a esa realidad porque definitivamente nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Sí, es como que una necesidad. En estos días en un taller nos preguntábamos como, por ejemplo, los escritores en este momento sobre qué se cree que escribirán más adelante. Pues, precisamente sobre el encierro, sobre el confinamiento, sobre la pandemia, ya hay muchos escritores que lo están haciendo. Sí, entonces, como que no podemos ser indiferentes. Como que, por mucha historia que le falte a nuestro país, no podemos ser indiferentes a la verdadera historia. Entonces, qué chévere que pudiera ser la literatura como esa fuente, esa fuente de información para que estemos un poquito más conscientes y más informados de lo que viene. Bueno, dentro de los ejemplos, entonces, les decía, la novela creo que es una que recoge de una manera muy cierta a esa realidad y ahora habíamos traído dos ejemplos, especialmente... Perdón, Connie. No, un comentario muy chiquito, como pues la idea es que es un diálogo como lo conversamos. Sí. Pues digamos, yo que no soy del campo de la literatura y seguramente muchas personas que no lo están tan bien, me gustaría enfatizar en algo que dijiste, pero quizás queda implícito, que a veces nos imaginamos que la literatura como que se inventa las cosas o saca historias de la imaginación de los escritores y la mayoría de cosas producidas por muy ficcional que sean tienen un punto de partida y un principio de la realidad, ¿no? Para construir las cosas, esos ejemplos de novelas colombianas que diste es justamente eso, ¿no? Es a partir de la realidad que nos afecta y que nos toca que surgen novelas que pueden ser ficciones pero que tienen ese principio que siempre nos ancla a lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Eso no me hace. Totalmente de acuerdo, Diego, creo que ahí decidimos. Ese es como, ese es un debate eterno dentro de la literatura que es hablar de lo objetivo y lo subjetivo y los escritores por más historias fantasiosas que nos quieran contar ellos tienen que partir de un principio de realidad, ¿sí? Y si hablamos ahora de la literatura contemporánea creo que es un poco más fuerte el peso de la realidad porque es lo que nos convoca en este momento porque es lo que tenemos que contar y es hablar justamente de la condición del ser, creo que la condición del ser está un poco en crisis entonces por eso mismo se convierte como en una excusa para escribir y para poder contar los ejemplos que hemos traído hoy de la literatura en el periodismo es he traído un poema que lo voy a leer y más adelante abordaremos una crónica para entender cómo el periodismo también se acerca a esta realidad a estos espacios donde a través de la literatura del periodismo de la antropología de las ciencias humanas podemos conocer al otro como también nos podemos ver reflejados en estos seres el poema se titula El Loco del Parque El Loco del Parque es un poema escrito por el poeta Álvaro Llaro él es un poeta como es es un amigo de trabajo hemos trabajado en las bibliotecas públicas tiene un libro que se llama El Jambre lanzado en el año 2018 y bueno ahí recoge una serie de impresiones de él como ciudadano como ciudadano que frecuenta la calle la noche los espacios así como cuando uno lee esto uno se siente se siente también en la mirada de este escritor entonces leámosla para que lo podamos expresar se llama El Loco del Parque por Álvaro Claro quiero ser el Loco del Parque para hacer eternamente las mismas cosas sino aburrirme para que no importe la caída de la noche y tener que regresar a casa a soportar la risa de los vecinos quiero ser el Loco del Parque para no sentir miedo de que me roben por mí para que no me avergüence cuando los otros se rían para asustar a los niños del barrio mientras cuando un rato se tartan el día quiero ser el Loco del Parque para llevar siempre la misma ropa y que nadie me critique para subirme a los árboles y escupir a los abuelos con bovina para hacer esculturas con la basura que los turistas me regalen su comida quiero ser el Loco del Parque para declamar poemas eróticos a las palomas para cuidar los carros que no me pertenecen y tampoco me generan envidia para enamorar por algunos segundos a las chicas más lindas con las tonterías quiero ser el Loco del Parque para inyectarme algo de morfina y ningún policía tenga ánimo para requisarme quiero ser el Loco del Parque para olvidar mi nombre para hablar con los muertos para desconocer el significado del amor ni llegar a conocerlo en esta vida quiero ser el Loco del Parque para no pagar seguridad social para no depender de un título profesional para no preocuparme por conseguir trabajo y que algún día me despidan quiero ser el Loco del Parque para nunca enfermarme o malvivido tan enfermo que no me haga efecto ninguna medicina quiero ser el Loco del Parque para no sufrir por conocer otro país para que mi país se reduzca a un estrés y ser feliz aunque mi aliento vuela mortecida quiero ser el Loco del Parque para pelear solo para arrancarme el cabello para autodesahuciarme y poder dormir entre sueños gracias y no perder aquella persona que me sostenía quiero ser el Loco del Parque para amanecer muerto en una alcantarilla para que ninguno sienta mi dolor para que me encierren con una lápida sin dolor y solo los perros sin dueño vayan a visitarme y se orinen y queden pegados sobre mi tumba en un lugar de flores y en el lugar de flores me ofrenden sus pulgas cada quince días bueno este poema como se dan cuenta pues la visión de un traseúnte también que además este poema está plagado de realidad creo que muchas personas por no decir todas se han detenido a ver lo que pueden experimentar y pueden vivir estos habitantes entonces quise traerlo a colación para que podamos conversar con Diego sobre esta visión que tenemos de nosotros y de los otros también cómo son vistos cómo son percibidos a través de la literatura y cómo pues de alguna manera se convierten en ese fragmento de la realidad que además pues nos toca directamente y mi otro ejemplo tiene que ver justamente con el periodismo el nuevo periodismo latinoamericano también siento que de alguna manera le apuesta a contar la realidad de una manera un poco más divertida un poco más cocosa Lila Guerrero que es una cronista argentina decía por ahí en una entrevista que a todos los periodistas les está prohibido contar cosas aburridas ¿sí? porque pues muy maluco contar cosas aburridas y ya mucha gente no quiere leer y imaginarse si fuera cosas aburridas entonces qué chévere que también a partir de la literatura del periodismo nos podamos también rebusijar podamos aprender y pues nos podamos divertir también este nuevo periodismo digamos que surge por ahí en los años 60 ¿sí? como una crítica a ese periodismo un poco más formal más industrial más objetivo donde lo único que recantilaba era contar la noticia de una manera como más concreta más cerrada entonces llega una cantidad de escritores jóvenes ¿no? aquí puedo hacer una reiteración que muchos escritores colombianos se han tenido que dedicar al periodismo inicialmente porque el periodismo de la literatura es muy complicado a muchos pueden acceder a becas y a concursos para poder que les publiquen sus obras entonces como que el periodismo siempre ha sido una gran escuela para formar sobre todo esa actitud y esa disciplina que trae implícita el periodismo traigo unas definiciones dadas por los mismos escritores de crónica para que tengamos un poquito hacia lo que queremos ir con esto por ejemplo Gabriel García Márquez dice una crónica es un cuento que es verdad ¿sí? aquí alude a esto justamente que así como la crónica la literatura también habla sobre la regla desde los primeros matales Antonio Candido un escritor brasileño tiene una definición también muy chévere sobre la crónica dice que la crónica es la literatura a ras del suelo ¿sí? es como que uno con la crónica franquea esos límites entre la realidad y la visión hablamos de una crónica nueva una crónica narrativa o una crónica literaria que también hace uso de estos elementos narrativos pero no por el hecho de que haga uso de elementos narrativos literarios no deja contar la verdad porque la crónica justamente cuenta algo porque no hay tiempo que sucedió Martín Caparrós un escritor argentino cronista dice así la crónica es un intento siempre fracasado de atrapar el tiempo en que uno vive ¿sí? y cuál es ese tiempo en que uno vive pues la realidad y cuando él dice que es un intento siempre fracasado es porque ese fracaso le da la posibilidad al escritor al periodista le da la posibilidad de intentarlo siempre entonces los cronistas como que todo el tiempo están detrás de esa historia que está ahí lista para contarse bueno digamos que entre esta relación que se establece entre la literatura y el periodismo diría que esto lo han contado varios escritores en talleres por ejemplo tuvimos un taller con Alberto Sáenzio Ramos un periodista muy leído muy mencionado muy activo en las redes sociales con unas crónicas muy buenas y él siempre dice que y esto me recuerda a la primera charla de Diego para que ahora también conversemos el cronista el escritor así como el etnógrafo el antropólogo tiene que hacer una inmersión total en el espacio o en el lugar sobre el que va a escribir si no existe esta inmersión pues muy difícilmente él va a poder contar detalles o va a poder contar o relatar algo algo que es chévere para leer entonces eso es bien importante el que toma la experiencia de literatura del periodismo como un método de investigación una forma en que estos escritores van y se se adentran en la realidad para que luego ellos puedan pues contar algo ¿no? por eso es como tan importante ese ejercicio etnográfico tanto en la antropología como en el periodismo entonces lo que lo que hacen estos nuevos periodistas no es que se inventen nada nuevo sino que no simplemente descubren así como lo que hay detrás y que es lo lindo y lo que nos nos motiva también a leer crónicas es como lo último que estoy dentro estoy leyendo un poco de periodismo y estoy pues completamente fascinada recordemos aquí en Colombia pues las revistas como Soho Gato Pato en México un coloquial letras libres acá está la revista Montesante la revista Arcadia que justamente hace el uso de este periodismo narrativo para contar la realidad de una manera un poco más agradable y bueno para no alargarme el discurso entonces quisiera compartir una crónica que revimos de Albertus Haciendo Ramos justamente que nos habla de esta red a Víctor Regino no le preocupa que esta noche cuando regrese al ritmo después de un repío de 13 años el público le grita a Anciano el rival que desentraje la mandíbula a él solo le interesan los 100.000 pesos de la paga con los cuales podrá restablecer mañana su cumplimiento de la gente de la veros son las 5 de la tarde y nos encontramos en un restaurante de centro de la familia Regino se da temprano porque quiere evitar sentirse alegrado otra metálogera que comenzará dentro de tres horas por cierto hoy le ha tocado adelantar el horario de todas sus familias desayunó a las 5 de la madrugada y alcanzó a la 2 de la mañana quien le retira la remolacha del plato con un gesto de refusión advierte que no le gustaría que su hija de 10 años asistiera a esta noche al policía luego absorbe su cumbre de bronja y era de sus daños hacia el delizón Regino agarra el cuchillo con una mano izquierda y el ponimiento a la derecha corta la carne en rodajas costas que en un tiempo de espacio y el cronco saca del bolsillo de su camisa un trozo de papel en el que tiene notados los elementos que comprará su idea de reanudar la prevención mañana mismo antes del mediodía el resultado de la contienda le tiene sin cuidado porque ella decidió que al final de esta misma noche volverá a culpar los guantes a los 37 años sería absurdo que le apostara a su futuro al boxeo admite con un gesto de resignación hace 45 días se tropezó en la ribera del Primo Sinú con el empresario Hernán Gómez y le anunció que montaría una cartelera boxística en homenaje al ex campeón mundial Jafi Lola a Regino se le abrieron las agallas en su vida sabía que si participaba en la velada podía reabrir el negocio y clausuró miliardos de 2006 por falta de capital para costear la materia el problema era su prolongado descierro de los cuadrinarios ningún promotor se animaría a programarlo en esas condiciones a menos que necesitará un relleno de emergencias así que se le anticipó el escollo con una mentira dijo que llevaba 8 meses entrenando diariamente en el gimnasio a continuación cuando Gómez le preguntó la edad Regino redondeó su alfimaña quitándose 6 años de un solo yo ya casi voy a cumplir 31 doctor mientras lo veo masticar su bistec con parsimonia supongo que hay que ser despistado de remate para tragarse la mano en un chano porque lo cierto es que Regino aparenta más de 40 años su piel puriza normalmente templada como un tapón acusa los trastornos causados por la dieta estricta del último mes se ve marchita y vaciada tiene una catadura de huérfano que quizás se dene a sus ojeras profundas una pesadilla que consiguió su compra de los restos con una fraca la camisa demasiado ancha los zapatos con las puntas donadas hacia arriba hasta su bigote largo y desgreñado que contrasta con sus virtudes sus viviendas parece heredado de un minuto en el último extracto que cree en aquel encuentro casual Gómez le propuso a Regino sustituir a otro que se le había escabullido dos horas antes cuando se enteró de que su rival sería el indígena Richa Arango un muchacho de 24 años que se tomó los doctores de confines de la ciudad tiene morfina en los pubes Regino aceptó su vacilar porque sabía que no le quedaba otra alternativa desde entonces empezó a escuchar los pronósticos más sombridos un reconocido profeta local opinó que esta sería la clásica de que es igual el tigre con morro amaral otro como la viejísima en alejiente el ritmo y el patín y el de más allá dejó en claro que no arriesgaría un séptimo por él Regino sobre su jugo de coroja en sarta un árbol se une con el temer en un de los hombros a él no lo desvelan esos malos hombros dice aunque sabe que la derrota es posible que se niega tan rápidamente a regalar su cabeza piensa que si sobrevive a los cuatro primeros asaltos podría ganar que su adversario seguramente estará cansado a estas actividades en todo caso repite después de limpiarse la boca con la cepillera y verdaderamente importante no es el resultado de la conquista sino el hecho de que mañana amanecerá con dinero para reactivar su naturaleza de cojeros visto por la espalda desde su esquina mientras recibe las instrucciones del árbitro en el centro de la vida Víctor Regino parece medir menos de 360 centímetros que la tribuna en sus cédula de sin dar daño tal vez porque tiene el humo encorvado para pelear en el peso gallo 118.000 libras pudió perder 8 kilos en los últimos 20 años pese a su aspecto magro conserva un par de roditos de grasa ambos lados de la cintura sus piernas pasarían inadvertidas de no ser por los músculos con ellos tan tensos y adaptados Regino brinca en la punta de los pies lanza una combinación de golpes en el aire ahora por fin está de frente Miguel Arango el contrincante tampoco es el prototipo de atleta musculoso pero es como aventaja a Regino en sus sentimientos de altura y jamás ha estado inactivo su piel lechosa lo delata a leguas como un hombre procedente del interior de la paz de esos a los que por acá en el Caribe se les llama cachados en los coliseos de la región impera la otra cara del racismo el público conformado en su gran mayoría por negros y mulatos manifiesta sin ningún pudor el deseo de ver al boxeador blanco tendido a la lora con la boca en el adesco la pintura refleja acaso la misión de cobrarle una mala revancha a la historia los espectadores de hoy son especialmente hostiles con caramba a quien no le perdonan que haría reventado cuanto no tendrán le ha puesto el premio la última vez que regino se calzó los guantes fue el 15 de marzo de 1993 en ese momento registraba 10 derrotas y apenas 3 triunfos el récord de Nietzsche era algo en cambio no podría ser más importante ha ganado en fila india los 17 comprantes que ha disfrutado hasta ahora por dos años de terceras años el sentido común indica que hoy se apuntará en un caos entre los 15 y 899 al final de la jornada cobrará un motín de 900.000 pesos es decir nueve veces la cantidad que recibirá regina las diferencias entre los dos acromúsicos son abismales arango llegó algo y se ha escoltado por una comitiva ruidosa ayudantes primos fanáticos la fauna característica de los mexedores a regino quien se vino de pie en un destatalado homús que vio un rojo vegetal de rancios no lo acompañaba a nadie ningún vecino del barco ningún cariante ningún compado ni siquiera sabía quién lo iba a dirigir en su esquina pues a los cumplidos del montón como él se les consigue a última hora cualquier instructor desocupado que esté dispuesto a sudar la bota por la correa de los ingresos estos entrenadores provisionales a semejanza de los abogados de oficio no están allí para salvar el alma de sus clientes desahuciados sino para legitimar la función para transmitir una idea de justicia que deja todo el mundo con la conciencia tranquila porque lo es cierto es que un museador sin asistente producirá el espectáculo lo haría ver como un bichamiento un lugar hace pocos minutos mientras Hernán Gómez y uno de sus colaboradores discutían sobre quién podría ser el entrenador de Víctor Regino escuché el gracioso más cruel que se haya pronunciado jamás en el liceo su autor fue Tutico Zavala el importante empresario musístico muertorriqueño invitado especial a la velada de pronto tirando su reloj con ansiedad Gómez soltó la pregunta clave entonces ¿quién subirá Regino en el ring? Tutico sorrió con malicia antes de meter la cuchara con su chispa de monedora a mí no me preocupo quién va a subirlo sino quién va bajando el entrenador elegido finalmente fue José Manuel una hora vigila su cuchillo desde la esquina mientras el anunciador oficial lee por altavoz la ficha técnica del combate Regino comienza a calentar los músculos una pinta lateral hacia la izquierda otra hacia la derecha un golpe largo y otro corto uno abajo y otro arriba como a Daniel los manuales nada de gracia pienso tirando demasiado fin no supondría que sus movimientos duros se deben en parte a los sobresaltos que ha aparecido cuando lo urgente es tapar las bonteras del pecho la lanza se vuelve pacata un oficio insignificante por eso los boxeadores menesterosos en la vida diaria reciben tantos burrazos como si estuvieran en el pie son casi siempre muy bruscos saben cómo evadir un cuchillo pero se sienten extraviados cuando suena la musulpa y bien ahí tenemos a Regino en el centro del cuadril debajo de una lámpara que elimina a chorros como para dejar la emergencia que está ahí para recordarnos que a pesar de nuestra ropa seguimos desnudos somos a menudo muy pretenciosos en nuestro confort pero deberíamos ir coligiendo que si nos niegan el perfume como al otro lo que nos queda es el sudor el hombre se llena la boca hablando de la civilización y piensa que esos han los pasados primitivos aquellos que deberían luchar cuerpo a cuerpo como las demás especies de la creación son criaturas anatorias y sin embargo todavía a esas alturas se nos toca riesgar en su tiempo por un trozo de pan o por unos trapeos a las 9 de la mañana el calor en Montería es insoportable Radio Pancelú acaba de reportar una temperatura de 34 grados a la sombra dentro de 11 horas exactamente Víctor de Gino subir al ritmo para enfrentarse a un charango cualquiera en su situación estaría en este momento pegándole al saco al saco de arena o haciendo ejercicios abdominales él madrugó a atacar pescados en una fonda del mercadito del sur para ganarse desayunos después o al barrio al recreo a jodar un jardín y ahora se encuentra aquí en el colegio Buenavista reclamando las calificaciones de su hija y no eres Regino luce pensativo con el colegio de notas en la mano triste quizá dice entonces que lamenta no haber estudiado y confiesa que en sus tiempos de buceador antiguo jamás revisó un buen trato delante de los empresarios porque le daba vergüenza revelar su anal favorismo siempre pedía que le dejaran llevar el documento para su casa con el pretexto de que debía analizarlo con un cuidado después por supuesto acudía a alguien que supiera leer mientras emprendemos el camino de vuelta hacia su casa Regino dice que su hija Joeris ya está lo suficientemente advertida acerca de los problemas que genera la falta de información yo le digo que no se quede bruta como yo porque los brutos se mueren más rápido en principio la sentencia de Regino se me antoja exagerada cuando se lo manifiesto se encoge de ojos calla y sigue avanzando con su trabajo corto a través de la trocha llena de guitarros de repente se detiene en seco en 1982 dice Cabez Bajo su padre era mayor como de una hija en Antioquia en cierta ocasión desesperado por una tos persistente que no lo dejaba dormir se debió a pico de goteña medio casco de pesticida porque lo confundió con el estructurante de su trabajo antes del amanecer murió si su padre hubiera sabido leer agrega Regino con la voz quebrada al motor estaría todavía no le digo que los brutos se mueren rápido me pregunta con una expresión que parece a medio camino entre el sarcasmo y el agua luego agaché el rostro noto que el pecho se le sacude de manera entrecortada llora sin darme cuenta acelera el paso recorremos cerca de 100 metros en absoluto silencio al rato empezamos a ver las primeras cosas de Sino el arrabal donde vive en la vía principal por donde vamos avanzando por el día hay tantos de niños en cueros muchos de los cuales exhiben ya los camiones iniciales de su bello público una mujer oye como Lisa le grita a su vecina a través de la cerca que le regala una pastilla de nuestra esquina para aliviar su humecto menstrual levanto los ojos y lo que veo no es el cielo sino un escaralear red de puertas que salen de todas las casucas y se entrecruzan en el aire son los cables eléctricos eléctricos que la gente utiliza para encargarse al servicio de energía sin pagar un solo centavo tales cables funcionan tan bien como el pedero de ropa en uno de ellos hay un carcelín de verde que flamea a meser que tiene lo que más me sobra es descubrir en cada calle fogones improvisados sobre el suelo de su mundo y los cuales se cocina desde un pastel en hueco en la hoja de mi cama hasta pasar mucho de huesos pero entonces estoy frente a un contrasentido en un sitio donde la gente carece de dinero para comer abunda la comida y además la venden los mismos que tienen hambre poco después me informan que aquí con 3 mil pesos almorzan dos personas quizá no consuman el bancar más exquisito al viernes pero quedan con las panzas repletas o sea que nadie pasa hambre como no había creído en todo caso sigo pensando que estas contras rápidas son tan solo una forma de consuelo su razón de ser más que el lóquo es el distinto de supervivencia al repartir la miseria la confundida con cura así se permite convertir la escasez en motivo de sordo esa capacidad de un láser evidencia por ejemplo en los nombres que les ponen algunos de sus datos más pobres a la montaña a la montaña de arroz atravesada en la cima por un monano triste se le llama arroz al reino también existe el arroz al nevado que es un cerro igual que el anterior pero está coronado por un nuevo frío como si le dieran el pensamiento regino aclara que su problema no es la falta de comida sino el pecado de que lo eres se quedara bruta por un marido antes de tiempo su reto reitera mirando otra vez el colectivo de calificaciones es educarla para que se defienda de tales pedidos y por eso volverá al reino esta noche él calcula que necesitará dos semanas de producción en el taller de traperos para pagar los tres meses de extensión que debe en el colegio de su vida ahora mientras lo veo lo veo doblar por la esquina tengo la impresión de que no salta para evadir el charco que está frente a su casa sino para subir al cuadrilátero a comenzar su pelea o más bien a continuar bueno voy a leer hasta ahí porque bueno les recomiendo la crónica para que la siga leyendo está en varias revistas de circulación nacional revistas digitales para que podamos también hablar un poco de conversación con Diego y escuchar esto bueno antes de los comentarios les pido excusas estoy un poco con una señal ahí medio medio inestable entonces por eso voy a dejar sin el video porque me preocupa que si pongo el video de pronto se caiga la llamada vale entonces pues espero que me escuchen bien ahí esto no pues es bien interesante lo que nos comparte Connie en el sentido de pues que ese tipo de de historias de formas de narrar están muy ligadas a a muchas otras disciplinas que de alguna manera tienen otro propósito ¿sí? no sé por ejemplo la antropología que que tiene un propósito muy específico con objetivos muy claros de hacer una investigación sobre las prácticas y costumbres de una comunidad es una crónica como el fragmento que nos acaba de leer Connie sin proponérselo a veces también termina recreando y describiendo toda una vida pues digamos que Salcedo Ramos es esas crónicas de él están muy enfocadas en esa cultura caribe ¿no? entonces pues de alguna manera él está haciendo una descripción de la cultura ¿no? que es algo que un antropólogo en una investigación se lo se lo propone explícitamente ¿cierto? en una crónica un propósito es más contar algo ¿no? contar una historia contar unas cosas pero que termina siendo mucho más que eso ¿no? entonces pues en ese sentido está muy ligado el asunto ahí ¿no? incluso en términos muy amplios lo que se ha conocido como las ciencias sociales y las humanidades entran ahí la sociología la filosofía la historia la geografía la literatura la antropología la psicología incluso el derecho etcétera digamos que hay algo que los que los liga a todos que es el lenguaje el lenguaje escrito ¿no? eso eso es digamos que que todas las los estudios del ser humano en estos campos del conocimiento convergen ahí convergen en las palabras porque por mucho que yo hable del pasado del presente o proyecte ideas de futuro inventé un cuento reflexiones sobre el ser sobre una comunidad sobre la historia de vida de una persona pues todo está atravesado por las palabras parece algo muy banal muy evidente pero pero pues está cargado de 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 todo un reto teórico porque porque pues digamos que que ahí toca ver bueno entonces que es el lenguaje que nos permite que nos permite las palabras o los discursos decir de lo que vivimos de lo que sentimos de lo que experimentamos ¿no? entonces miren que que el diálogo es bien complejo ese que intentamos hacer con Connie pues el tiempo es corto así que esa como esa reflexión introductoria la dejo ahí y les voy y vengo a comentar dos libros a comentar no voy a leer como Connie porque sería imposible pues porque son libros ¿no? pero quiero contarles de uno como para seguir haciendo las ligazones con la amiga Connie de un libro de un antropólogo inglés que se llama Nigel Barley no sé si lo pronuncié bien ese libro lo consiguen en internet PDF y cuando les cuente unas cositas de ese libro les aseguro que les va a llamar la atención buscarlo el libro se llama Antropólogo Inocente ¿sí? ese libro es una etnografía bueno antes de una cosa muy chiquita antes de hablarles del libro hay que tener en cuenta una cosa digamos en términos muy generales la etnografía ¿qué busca? la etnografía busca bueno el nombre la palabra para los que quizás no conozcan digamos es la descripción de pueblos ¿no? etnos pueblos y grafías descripción ¿no? describir los pueblos pero piensen describir el ser humano describir el comportamiento la vida cotidiana todo lo que implique describir pueblos sociedades colectivas ¿no? entonces ¿uno qué describe de esos pueblos? uno describe lo que la gente hace ¿sí? pero no solo se reduce a describir lo que la gente hace son prácticas ¿no? lo que la gente hace en su vida práctica que es lo que la gente hace pero la gente y ahí entra nuevamente el lenguaje el antropólogo no solo se preocupa por describir lo que la gente hace sino el significado que la gente le da a lo que hace ¿sí? entonces esa relación entre la práctica lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace o sea el significado que le da las cosas que hace entonces la antropología digamos tiene en términos muy amplios tiene ese juego de ver las relaciones que hay entre las prácticas y significados de esas prácticas ¿sí? son muchas cosas más pero lo dejo solo hasta ahí y miren que si uno se pone a analizar crónicas literatura periodismo le apunta también a eso le apunta a esa descripción de prácticas de la gente y los significados que la gente le da a esas prácticas un boxeador creente es una práctica un significado muy particular para el boxeador o para el espectador ¿no? bueno entonces digamos quédense con eso de la etnografía y vengo a hablarles nuevamente antropólogo inocente que les digo lo consigue en internet entonces este antropólogo inglés hace un trabajo de campo en una comunidad en África en el año 78 esta comunidad africana perdón dentro del continente africano es en el país de Camerún que está esta comunidad y son los Dogallos Dogallos es el pueblo africano que está ubicado en Camerún ¿no? miren que a nosotros nos pasa mucho eso y esto lo voy a reiterar porque es algo de lo que quiero hablar que ese mundo de alguna manera no occidental digamos si dejamos de hablar de Europa y Estados Unidos nosotros hablamos con mucha generalidad ¿no? si hablamos de Europa no pues una cosa es Francia otra cosa es no sé Inglaterra Italia Alemania pero cuando hablamos de África casi pocas veces ¿no? especificamos un país África es muy diverso ustedes saben que está África del norte y del sur que el sur es mucho más colón inglesa y mucho más pero digamos que África es muy rico incluso nosotros hablantes del español podríamos ir a países africanos donde hablan español porque fue colón español hay otros países que hablan portugués otros que hablan inglés y francés son países muy muy plurilingües ¿no? hablan muchas lenguas en Camerún justamente donde están los bogallos se habla inglés y francés porque hubo presencia inglesa y francesa en las colonias ¿no? bueno esto entonces estos estos dogallos tienen una lengua bien particular que es una lengua tonal la lengua tonal muchos de los dogallos cuando este antropólogo fue a hacer su trabajo de campo en el año 78 pues no los dogallos no no conocimos la mayoría no hablaban inglés ni francés que solo es solo su lengua dogalla ¿sí? o dogallo perdón se dice entonces pues imagínense ese primer obstáculo que se encuentra él como antropólogo para describir esas prácticas de la gente que es la lengua entonces les decía que esa frontera lingüística o ese obstáculo lingüístico pues le dificultó mucho sus descripciones pero él se da la tarea porque vive mucho tiempo aprender esa lengua es una lengua tonal la lengua tonal es también como el mandarín por ejemplo en la China también es la lengua tonal tiene una una dificultad para nosotros pues que tenemos manejamos la lengua romance el español que viene el latín las tonales el significado de las palabras o la diferencia entre palabras cambia según el tono entonces una una misma palabra digamos entre comillas una misma digamos el tono a lo puedo hacer alto a o bajo a y puedo hacer dos tonos de una misma palabra y son dos cosas totalmente distintas entonces una complejidad grandísima para describir esas prácticas con las que primero se encuentra ¿no? entonces tiene una particularidad porque cuando nosotros digamos que nosotros los seres humanos somos diversos somos diferentes entre nosotros y una de las cosas que marca la diferencia es la lengua ¿sí? la lengua es una forma digamos cada lengua el español el quechua el inglés el mandarín es una forma específica y única de describir y representar la realidad ¿sí? entonces cuando este antropólogo aprende un poquito la lengua y empieza a hacer las primeras entrevistas él se da cuenta que ellos son de muy pocas o sea usted como investigador necesita que la gente hable mucho que cuente mucho si yo le digo vea cuéntenme de su fiesta de esa fiesta que tienen tradicionalmente a mitad de año y que matan una vaca a ver cuéntenme eso para que lo hacen necesita que la gente hable y ellos eran muy monosílabos digamos bueno cuéntenme de la fiesta tal ah sí pues una fiesta muy bonita que hacemos hace muchos años y ya y se quedaban callados entonces este antropólogo pues desesperado que dice ¿cómo, cómo, cómo les saco esta información a esta gente? ¿cómo hago que hable? pues él se dio cuenta de que esta forma específica de hablar de ellos con su lengua local tenía una particularidad de cuenta que la forma de ellos hablar es como nosotros hablar por teléfono la persona que está hablando necesita escuchar escuchar alguna interlocución mínima del que lo está escuchando para poder continuar me explico si yo le pregunto a esta persona hábleme de su fiesta él dice no la fiesta es muy bonita y la venimos haciendo en los últimos 100 años y se queda quieto ahí y ya el antropólogo queda bueno y pues usted tiene que hacer como si estuviera hablando con ellos por teléfono ah que chévere y que más ahí ese es un un indicador que le dice a la persona que está contando que puede continuar que puede seguir hablando entonces él se dio cuenta y ahí ya le dio mucha más riqueza a las entrevistas pero entonces a qué voy con esto que 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 eso nos puede suceder incluso en nuestra misma cultura ¿no? digamos cuando usted interactúa con una persona que ha vivido toda la vida en el campo o que nunca iba al campo digamos que hay unos unos marcadores en el discurso que uno tiene que descubrir o sea uno tiene que darse cuenta que 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 no es lo inmediato o sea que que la vida no es plana o el discurso no es plano en el sentido de que de que todos los diálogos van a ser igual en los mismos contextos no pues entonces digamos que es una particular la primera que él se encontró otra otra particular cuando él llegó y se armó su espacio en una chocita él puso pegó en la pared un mapa pegó en la pared un mapa y y a la gente le empezó a llamar mucho la atención el mapa a la comunidad de los bogallos y y él preguntaba y la gente le preguntaba y esto qué y él decía no esto representa lugares que están muy lejos de aquí y este lugar dónde es no este país se llama tal tal porque tenía como medio un mapa mundi entonces yo estaba muy asombrado de que ahí pudieran indicar lugares muy lejanos que ellos nunca habían visitado y que los pudieran ver ahí dibujados pero lo curioso es que cuando esta comunidad africana de los bogallos le preguntaba al investigador y estas personas que viven aquí cómo se llaman y pues el antropólogo le decía pues no tengo ni idea yo sé que queda ahí el lugar y eso para ellos era muy raro cómo es posible que él sepa dónde está ubicada ese lugar pero no sepa cómo se llaman las personas que viven ahí son diferentes representaciones otra característica que tenía como era en los años 70 ahorita debe ser muy distinto ir a visitar los bogallos en el 78 cuando este antropólogo fue muchos de estos de estas personas nunca en su vida había sobre todo los niños nunca habían visto en su vida una persona blanca pues este man era un inglés totalmente rubio blanquísimo entonces la primera reacción de los niños cuando lo vieron al por primera vez fue gritar y salir corriendo la impresión que les dio y ahí ahí se construyó digamos toda una idea que ellos ya tenían previamente también en relación a los blancos que ellos pensaban que los blancos cuando ya se iban a dormir en las noches se quitaban esa ropa blanca y ahora fueran negros tal cual como ellos entonces para él a este antropólogo le llamó mucho la atención que se haya construido ese mito de que eso blanco que le veían a él era una ropa y que él todas las noches se quitaba eso blanco y para dormir ya quedaba negro como sería la gente común y corriente que para los dogallos sería pues indagando y indagando digamos ya no pensarlo literalmente pues de alguna manera era una forma de los dogallos explicar la intimidad de los ingleses digamos que es una cultura muy inglesa y seguramente en otros países de Europa también norteamericana incluso que pues hay una figura de la intimidad donde usted está en su cuarto donde tengo que golpear la puerta para usted digamos que de alguna manera nosotros también nos encerramos en nuestro cuarto y que alguien nos abra la puerta sin golpearnos le da una falta de respeto que nos invada nuestra privacidad nuestra intimidad pues digamos que ese código cultural de la intimidad no existe entre los dogallos entonces para ellos de alguna manera explicar esa práctica cotidiana de este antropólogo inglés de todos los días encerrarse en su cuarto y que nadie podía entrar era porque algo ocultaba y a ellos se les ocurrió pensar que era un que se quitaba la ropa y que no quería que nadie lo viera sin esa ropa blanca ¿no? entonces esto es un poco entonces ¿qué hace este antropólogo? hace lo que muchos antropólogos hacen y que para mucha gente es un poco aburrido ¿no? pues decir describir la vida cotidiana de unas personas pero a partir de esos de esos choques cotidianos con un mapa otra característica que él habla mucho es que el plátano era la base de la dieta de estos dogallos consumían muchísimo plátano y por tal estas personas siempre estaban constantemente con muchos gases en el estómago muchas flatulencias era súper normal echarse pedos en cualquier momento en cualquier situación incluso él estaba acostado el antropólogo en su hamaca y llegaba algún alguno de estas personas y se tiraba severedos pedos al lado de él así largos y él pues se incomodaba terrible se levantaba de la de la de la hamaca y para la otra persona le parecía extraño que le incomoda como para nosotros un estornudo o sea en las simplezas más más inimaginadas pues podría uno encontrar esos esos contrastes ahí entonces para terminar ya este libro así rápidamente y dejarlos provocarlos para que hagan esa lectura lo que buscó este antropólogo es a partir de estos ejemplos cotidianos un poco cómicos un poco idónicos hace toda una descripción de lo que nos hace diferentes de cómo incluso la gente local representa la realidad de ese otro diferente que puede ser un inglés blanco que no habla su lengua otra cosa que a los bogallos les parecía rarísimo es que decía cómo es posible que ese antropólogo lleve un mes con nosotros y todavía no sepa la lengua o sea les parecía rarísimo que este personaje no hubiera todavía aprendido la lengua si para ellos era lo más natural del mundo pues obviamente porque es su vida cotidiana ¿no? entonces todas esas cosas él las empieza a indagar y ustedes leen esa etnografía que es una cosa muy antropológica que es hablar de la diversidad cultural de prácticas de los significados de esas prácticas y uno termina leyendo un cuento leyendo una historia una crónica mucho más detallada entonces miren que no estamos tan alejados ahí la crónica la crónica de Alberto se llama esta crónica la pueden encontrar está en la revista Malpensante en la revista Soho virtual y en el libro La Eterna Parranda ahí la pueden encontrar para que la termine eso bien yo sé que muchas personas pues que están ahí conectadas pues son usuarios del banco en el banco en la base de datos del banco de los libros que uno puede acceder digitalmente hay un hay un hay un libro que se llama leer el caribe y son textos escogidos de Alberto Salcedo Ramos yo lo pude descargar y no está el que estaba revisando y no está el que le dio Connie pero digamos son muchas crónicas de él y son una selección ¿no? y pues está en el banco para los que tienen el carnet pueden acceder entonces vale la la pena que hagan esa indagación ¿no? y en este momento hay muchas cosas que están libres en el banco entonces yo le he sacado también varias cosas que necesitan en este momento correcto listo entonces voy a voy a seguir con un segundo con un segundo libro eh ah miren otra otra característica el nombre es Dogallos ahí se los escribo ese es el nombre de la de la comunidad Dogallos y se llama el antropólogo inocente exacto el autor Dogallos y el autor es Nigel Bartley a quien le gusta la literatura ese tranquilamente lo pueden leer como literatura esa esa etnografía bueno miren que hay una hay una característica a propósito de lo que hablábamos del lenguaje como como constructor de realidad como una forma de acercarnos a la realidad que hay una hay una característica que lo han estudiado mucho los investigadores sociales que son esas esas grandes narrativas que de alguna manera son las que la que estructuran los un sistema de valores un sistema de normas de la sociedad que son los mitos de origen ustedes se ponen a pensar por ejemplo el mito bíblico de Adán y Eva ahí nos determina unas cosas muy específicas de esa cultura occidental que de alguna manera es machista entonces digamos que nace un hombre y a partir de un hombre sale una mujer y que es la mujer en esa en esa tentación por el por el la fruta prohibida que son expulsados de ese paraíso que había puesto Dios a disposición del ser humano del hombre bueno ustedes muy bien conocen toda esa historia pero que 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 en un inconsciente colectivo de una manera muy profunda determina esas formas en que nosotros le damos sentido a la vida sobre todo ese sentido de donde venimos ¿no? de cuál es el sentido de la vida el sentido de la humanidad el sentido de estar aquí ¿sí? entonces esto de alguna manera de alguna manera el lenguaje estructura esas cosas pero también nos permite desbaratarlas desbarajustarlas digamos en términos más filosóficos de construirlas ¿no? entonces como nosotros podemos esos grandes narrativas esos grandes discursos ponerlos a cuestión en cuestión entonces les voy a dar dos ejemplos a raíz de ese de ese mito para que para que para darle entrada a un libro del que quiero comentarles un poco entonces hay una hay una a propósito de África hay un filósofo africano que en ese momento no recuerdo el nombre que él plantea una interpretación diferente de ese mito de origen ¿no? entonces él dice que en esa estructura de la divinidad el hombre y la mujer y una y una figura de un árbol del conocimiento de una fruta que es prohibida esto miren que para este para este filósofo Dios es el que prohíbe es el que dice que se puede y que no se puede hacer en este ejemplo del mito de origen dice esa fruta no se puede comer no lo pueden hacer hay una prohibición ¿quién es el que prohíbe nuestra sociedad moderna? el que pone normas el Estado ¿no? hay un Estado entonces en esa figura del mito de origen Dios es el Estado ¿sí? Adán es el obediente y Eva es la rebelde es la que se revela entre un Estado de cosas que es impuesto ¿por qué? porque es prohibido ese fruto ¿sí? entonces en esta curiosa interpretación lo que ese filósofo quiere decir es que Eva fue la primera persona liberadora revolucionaria que fue en contra de un Estado de cosas impuesto un status quo ¿no? entonces digamos que es la mujer la que de alguna manera tiene ese principio de rebeldía o ese principio de fracturar el Estado de cosas impuestas ¿no? entonces ahí si ustedes se pueden analizarlo de esa manera pues a uno el chip le cambia un poco ¿no? como que bueno y eso es lo que permite el lenguaje es lo que permite la lectura acercarse a textos que que nos pueden mostrar la cosa de diferentes ópticas ¿no? entonces algo que se me escapó un poco del ejemplo anterior del antropólogo inocente y un poco conectando con lo que conversaba Connie ahora es que a veces la antropología cuando intenta describir cosas demasiado extrañas demasiado fantasiosas como las que yo un poco les contaba de que alguien se pueda quitar la piel o que el pedo no sea una cosa de mala educación son cosas como que para un investigador es como medio extraño abordarlas entonces miren que las herramientas literarias las narrativas o las figuras más desde ese campo de la literatura ayudan mucho ¿no? o sea que ahí las disciplinas se apoyan mucho entre ellas para poder decir cosas y a veces las cosas más emocionales las cosas más vivenciales que son difíciles de escribir en palabras ayuda mucho elementos como la poesía como la literatura como mucho el juego metafórico las parábolas ¿no? ese tipo de recursos son los que permiten más pues que el lenguaje sea flexible ¿no? y pueda y pueda narrar cosas que es difícil decir en palabras ¿no? es como como los literatos yo sé que saben mucho de eso es como ciertas narraciones muy bien construidas García Márquez es un claro ejemplo como uno puede sentir el calor del trópico ¿no? como uno puede sentir sentir más allá de lo que los ojos y el lenguaje al que uno accede le permite y como usted leyendo puede sentir calor frío una sensación de desasosiego ese tipo de cosas que uno piensa que están más allá de las palabras pero que un lenguaje bien construido le permite bueno ese era como un paréntesis de recorrer un poco de cosas que quedaron con la antropología y uno siente volviendo al mito ¿no? entonces esto que plantea el filósofo africano que les decía ¿no? pues una figura de Eva que en esa en esa en esa cosa un poco más fue la segunda en ser creada como un papel secundario y la cultura machista tiene esa estructura ¿no? de fondo que el machismo no es otra cosa que plantear una superioridad del hombre sobre la mujer ¿no? entonces y de alguna manera en el mito mito de origen de una cultura específica que es la pues lo que se llama occidente entre comillas pues esto pues ahí hay un lugar muy específico para cada cual jerarquizado ¿no? pero pues si uno puede replantear el lenguaje permite esa flexibilidad pues nos cambia una perspectiva de la vida y es una forma de luchar contra un machismo contra una desigualdad de hecho yo he escuchado que eso sí no les sabía decir dónde lo leí dónde lo escuché si fue una entrevista me lo contaron pero hay una corriente de feministas que plantean que cuando se dice que Eva salió Eva salió de de la costilla de Adán digamos que una gran crítica que se hacía claro pues es solo un pedazo ¿no? es solo un pedazo de ser no es un ser completo como fue Adán sino que es un pedazo Eva pues resulta que esas feministas lo plantean mejor lo evalúan y ah ya me acordé del libro ahorita les digo de dónde saqué eso lo que ellas dicen es todo lo contrario o sea a Adán le falta algo o sea la mujer es completa es completa y y y a Adán le quitaron un pedazo o sea él quedó sin algo y sin algo para que pudieran crear otro ser sin ese otro ser Adán no es un ser completo ¿no? necesita ese complementario entonces es una interpretación bien diferente de 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 esas cosas que se que son las grandes narrativas ¿no? que constituyen de alguna manera esa forma en la que en la que interpretamos el sentido del origen del ser humano de lo que somos y de lo que debemos ser listo esa es como la pequeña introducción entonces el libro que les quiero hablar es un libro bien conocido seguramente alguno de ustedes lo conoce se llama El collar de Eva este libro lo escribió un alemán que se llama Franz Faust es un alemán que es etnólogo digamos que aquí en Colombia sería antropólogo pero pues en Alemania es conocida esa profesión digamos esa esa formación es conocida como etnólogo y él pues trabajó muchos años profesor docente de la universidad del Cauca o Cayam por eso digo que algunos lo deben conocer y pues creo que se jubiló de ahí en la universidad del Cauca y este libro es muy famoso se llama El collar de Eva porque él empieza a recoger una serie de estudios de la biología molecular principalmente y a partir de todos los desarrollos investigativos de las ciencias biológicas específicamente del mundo molecular él le escribió un cuento es algo contadito pero que tiene una base científica que se llama El collar de Eva ¿y en qué consiste eso? pues digamos que dentro de los estudios de la genética de la biología molecular se encontró que todos los seres humanos actuales modernos ustedes yo tanto los chinos como los indígenas de la Amazonía africanos colombianos europeos peruanos todo el mundo todo el mundo todo el planeta cierra digamos el ser humano tiene genéticamente hablando tiene un tronco común y todos compartimos una una estructura genética que nos lleva y apuntamos a una a una a una madre digamos por eso está está el libro El collar de Eva también tiene un subtítulo como la Eva mitocondrial ¿sí? entonces porque si nosotros tenemos todos un origen común que es esa mujer esa primera mujer moderna digamos físicamente hablando con unas características físicas como somos hoy nosotros ustedes saben que pues hay unos ancestros nuestros que eran más parecidos a los chimpancés o que la cabeza era más grande digamos que mientras que esta Eva mitocondrial sí tiene las características de lo que ha podido entender la biología molecular tiene las características de 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 lo que somos hoy actualmente como seres humanos físicamente hablando y entonces él trata de recrear la cotidianidad de esta mujer que existió hace más de cien mil años ¿cierto? entonces ese es el collar de Eva y lo interesante es que Eva esta mujer es negra de piel totalmente no negra así como como medio negrita hagan de cuenta como Barack Obama que todos vean que el primer presidente negro pero pues tiene fracciones muy todavía como de una persona blanca digamos negra imagínense digamos yo sé que muchos no sé qué lugares están acá conectados pero seguramente muchos conocen el sur pues hagan de cuenta el pacífico colombiano narinense caucano una persona afro con labios pronunciados caderas grandes una mujer caeona digamos esta figura así la pinta Franz Faust en su libro el collar de Eva si la pinta a esta Eva entonces y si uno se pone a indagar si todo ese estudio arqueológico biológico del ser humano digamos que ya hay un consenso científico donde digamos el origen del ser humano moderno fue en África y los primeros seres humanos modernos eran costeros y era a partir de la práctica de de pescadores y de recoger conchas conchas de las orillas del mar que era como la fuente alimenticia principal entonces todo apunta a que Eva era negra entonces ahora vuelvan a ese mito de origen de Adi Eva esas reinterpretaciones que les conté que se han hecho ahora imagínense a este par dos afro tal cual como nos podemos imaginar la perspectiva cambia ¿no? entonces un poco el lenguaje el lenguaje nos permite eso ¿no? nos permite esa flexibilidad esa reinterpretar esas grandes narrativas grandes discursos que se han construido no sé si alguien tiene algún comentario si quieren contar algo hacer alguna pregunta les doy un minutico para que intervengan o si no continúo con con algo más cortico y no sé si Connie quiera agregar sí me gustaría cuesta como para despedirme me gustaría continuar pues como en este diálogo de la literatura del periodismo de la antropología y en general desde las ciencias humanas cuesta también podemos coincidir que somos seres de lenguaje y como el lenguaje al ser como el lenguaje viene de la lengua y la lengua es para pensar a todo en medio de esa transversalidad nos podemos encontrar podemos tejer justamente como esta relación tan estrecha para que como que independientemente es lo que entiendo lo que lo he ido haciendo a lo largo como de estos años como independientemente de la de la disciplina o sea como que esa búsqueda del ser humano esa necesidad de trascender como que pues siempre nos llevará como a a eso como a ese lugar como a esa búsqueda esa búsqueda incesante ahorita por ejemplo hablando del libro de Frank Faust que me gusta muchísimo es como el lenguaje nos posibilita justamente volver a ese origen ¿no? repensarnos porque la mayoría nos hemos preguntado de dónde venimos ¿no? es verdad ese origen que nos cuenta la Biblia o es verdad ese origen que nos cuenta en otras versiones sí entonces creo que esto es una una conversación que nos prepara ¿no? y que tiene como muchas seristas desde donde verla pero pues sí coincido en que el lenguaje pues como que nos vuelve como de estas miradas de estas conversaciones ¿listo? entonces pues nada te agradezco mucho y que podamos pues como continuar con este diálogo para hablar un poco de la realidad de la literatura del periodismo de la literatura listo perfecto yo gracias con ahí despedimos a con y yo voy a cerrar con algo muy corto esto y pues ahí les damos el espacio a quien quiera comentar algo o hacernos alguna alguna pregunta yo algo que voy a hacer en mi cuerpo y y si no pues ya cerramos el espacio ¿vale? entonces bueno retomando un poco y recogiendo también las ideas que listo con las ideas que nos que nos puso con y pues ahí para tratar de hacer la conexión miren que hay algo también que nos permite acercarnos a una lectura más profunda de la de la vida cotidiana o más profunda de nuestra realidad que que es muy importante como en un escenario nuestro colombiano de posconflicto o ese ideal de poder vivir digamos en paz y tiene que ver mucho como con esa profundidad que nosotros le podemos dar el lenguaje miren les doy un ejemplo muy cotidiano que seguro a muchos de nosotros nos ha sucedido nosotros en un contexto urbano de la ciudad piensen en un escenario prepandémico que ahora con la pandemia todo ha cambiado pero digamos antes de la pandemia que estábamos en la calle que que vivíamos veíamos veíamos a un vendedor ambulante imagínense un vendedor ambulante de frutas es una persona que que parquea su carrito o su carretilla de madera donde él quiere que se le atraviesan los carros que no respeta digamos el espacio público que es una persona que vende frutas y que no y que no digamos que no tuvo no tuvo otra posibilidad de de desarrollar lo que él es en sí entonces voy a dar un ejemplo muy específico en relación a este a este a este supuesto personaje que vende frutas en una calle que nos incomoda como irrumpe unas normas de tránsito o irrumpe unas normas de convivencia de una ciudad ¿no? que afecta la cotidianidad ¿no? y que es un conflicto para una una ciudad eh o para un administrador de una ciudad si uno se pone a leer la sociedad en la que estamos y entiendas esa lectura no necesariamente en libros si somos observadores agudos de nuestra realidad y si nos acercamos ahí si estoy hablando de lectura de leer en libros si leemos un poco de nuestra historia de nuestra historia regional nosotros podemos encontrar que muchas ambulantes o ese crecimiento de esa persona en la calle está muy relacionado con el conflicto armado principalmente con el desplazamiento de las personas del campo de las ciudades entonces si uno logra no ver a esa persona como un un ambulante fastidioso que se atraviese y no respeta las normas pero y si lo ve como el resultado de la violencia y lo ve como le da una profundidad le da digamos que le permite o le da esa categoría de sujeto histórico de ser humano que tiene una historia entonces uno dice claro esta persona viene del campo esta persona no tuvo un acceso a la educación no tuvo un acceso a alternativas laborales no en un estado una necesidad no le brindó esas posibilidades y lo único que sabe hacer esta persona es cosechar toda la vida se dedicó a la siembra a su pancoger en su en su vereda o en su en su pequeña parcela y se encuentra con una ciudad de lo poco que sabe o de lo mucho que sabe mejor de lo mucho que sabe es de de la siembra de los de los productos agrícolas entonces pues él conoce de frutas él sabe cómo comprar en una plaza de mercados en un punto grande de abastecimiento y él ve pues una opción poder vender frutas a un precio diferente al que lo compra y eso al día a día le dé comer entonces si uno si uno le hace esa lectura profunda en un contexto histórico más amplio es más difícil que se juzgue al otro entonces el lenguaje también permite eso permite que nosotros porque es que el lenguaje funciona así que es un poco con lo que quiero cerrar cuando nosotros nos encontramos con una persona con unas características físicas y de su vida práctica puntuales nosotros ya nos damos sin conocerlo ya tenemos una imagen profunda de esa persona esa profundidad es de alguna manera la cultura ¿no? entonces nosotros no nunca le por eso un filósofo decía que un filósofo que llama George Steyer decía que observar es alterar porque cuando nosotros estamos viendo ya estamos con un poco de nuestras estructuras culturales de nuestra historia personal familiar y social para ver para leer lo que tenemos en nuestro entorno entonces nosotros tenemos que un poco romper con prejuicios romper con imaginarios romper con con narrativas impuestas como las narrativas míticas para nosotros poder entender otra profundidad que hay ahí al frente de nosotros y que a veces no vemos o que nos negamos y velamos esa posibilidad hay un chiste muy simple pero pues que permite entender un poco eso que es hay un mexicano un alemán y un estadounidense en el desierto y estas personas se encuentran en el desierto se encuentran en una coca cola y pues y están muertos están muriendo de sed llevan semanas enteras caminando buscando el pequeño lago el famoso oasis del desierto para poder hacer su sed antes de morir y se encuentran con esa coca cola perdida en el desierto entonces deciden deciden como ponerse a discutir o a competir mejor dicho a competir quien se queda con esa gaseosa entonces el gringo propone esto no voy a hacer no voy a imitar los acentos no voy a narrar el cuento así plano entonces dice el gringo hagamos una competencia como esa cultura gringa competitiva voy a tirar la coca cola cada uno tira la coca cola y el que le llegue más lejos se la lleva entonces empieza el gringo eso saca se quita la camiseta hace sus estiramientos hace calentamiento y lo más fuerte la tira y le cuentan como 50 pasos una cosa que se llama la ganena después sigue el alemán que se tiene una super confianza y también se anima pues con todas con todas sus fuerzas a tirar la coca cola y y ahí ya hay una pregunta ahorita ahorita la respondemos ¿no? y tira el alemán y le llega un poquitico antes del gringo y se toca la cabeza al alemán pero pues el muy respetuoso de las normas pues dice bueno falta el mexicano cuando era el mexicano y se ha acabado está tomando la coca cola ya en la última gota y dice mientras ustedes hacían eso me tomé la coca cola ¿no? el chiste no lo conté muy bien más o menos esa es la idea pero para que uno se pueda reír si uno lo contaba bien primero hay que contarlo bien quizás no lo conté bien pero pero que aquí voy con ese cuento uno tiene que tener unas cosas preconcebidas muy profundas de nuestra sociedad para poder entender un chiste de esos hay que entender que es la figura de la coca cola en el mundo ¿cuál es esa característica competitiva de un norteamericano o esa autoconfianza tan fuerte alemán y esa figura del mexicano como tercermundista como económicamente hablando una persona digamos inferior económicamente en términos económicos de estos dos países mucho más desarrollados digamos que no son tres personas son tres países tres culturas que están en competencia en una situación de vida o muerte y que el mexicano en su aparente inferioridad desarrollada pues tiene una malicia y hay un juego ahí latino que entra hay un elemento ahí latino que entra a jugar ahí en el chiste ¿no? entonces miren que hay que tener en cuenta todas esas perspectivas toda esa profundidad de nuestra sociedad para entender un chiste un chiste que es lenguaje ¿no? que es un cuento que tiene un inicio que tiene un fin ¿no? entonces un poco lo que voy con esta reflexión es que nosotros tenemos toda una profundidad previa ya construida que la mayoría es inconsciente ni nos damos cuenta que ahora la construimos pero que que nos permite ver y leer la realidad en la que estamos y que también es el mismo lenguaje que nos permite ser reflexivos poner a cuestionar y a desbaratar esas grandes ideas preconcebidas que que nos han colocado ¿no? bueno eso era como lo que quería así como como cerrar un poco voy a leer para que una creo que alguien hizo algún comentario o alguna pregunta espero poderla contestar dice pregunta es de las metodologías de investigación visual antropología visual sociología visual etnografía visual han hecho conocen algún proyecto de investigación en temas de paz o posconflicto hay muchísimos yo así como para no dejarles sin responder es un tema súper amplio le recomiendo que indague en las páginas del centro nacional de memoria histórica que hay muchísimo trabajo visual muchísimo y que pueden acceder gratuitamente tanto libros como sobre todo temas de audiovisuales que han trabajado mucho con el tema de paz y ahí es un ejercicio interdisciplinar entre antropólogos sociólogos entonces el centro nacional de memoria histórica digamos que yo sé es quien sobre todo el tema audiovisual en los temas de posconflicto son los que en Colombia más han trabajado más han abordado ese tema desde metodologías de investigación ahí también hay textos ¿no? hay textos en el centro nacional de memoria histórica hay textos y hay propuestas metodológicas y hay producción audiovisual y también en la comisión de la verdad en la comisión de la verdad también ahí ahí si no tienen pues que yo sepa no hay bueno creo que sí ya han hecho cosas audiovisuales pero sobre todo el centro nacional de memoria histórica es el que más ha hecho pero en la comisión de la verdad sobre todo hay documentos pero creo que hay uno que otro hay otro audiovisual y ahí hay cosas metodológicas bien valiosas para para entender eso y eso está atravesado por antropólogos y por por sociólogos incluso el Banco de la República en ese acceso a archivos digitales le da uno un enlace para poder acceder a esa producción del centro porque creo que no todo si uno entra a la página del centro de la salud de la República o de la Comisión de la Verdad no todo está abierto al público y el banco creo que si uno entra por el banco da apertura a otras cosas ahí hay que hay que buscar pero es fácil desde el banco se puede hacer hay de todos en la página directamente la de centro de memoria uno puede acceder porque incluso creo que tienen esta página de YouTube y ahí hay mucha producción audiovisual en esos términos de post-conflicto entonces eso hasta ahí sería entonces Dayana les agradezco mucho el espacio pues ojalá les haya quedado ahí pues como picado un poco el tema para que ingarren para que lean y muchas gracias por estar acá a ti Diego muchísimas gracias por este momento que compartimos a los participantes por haber estado tan atentos y por hacer por haber entrado pues a la reunión entonces les agradecemos muchísimo Diego como siempre a su disposición muchas gracias y estoy contando con usted listo vale que estén muy bien buenas tardes bueno hasta luego que estén muy bien todos